hola amigos y amigas de youtube les habla su amigo na x pocket y una vez más estamos de vuelta con nintendo news y aquí las noticias del momento del mes de junio para nintendo network x los titulares entrenadores líderes de gimnasio y campeones siglar de forma completa y más se lucen en este de la serie potema x y z rajalia el título gratuito de unicef luce sus novedades para el 2021 en jacquil su evento nintendo comparte un nuevo vídeo promocional de mitopia hobgob y torobain quedan confirmados para nintendo switch nintendo desvela sus planes para el e3 2021 con video nintendo direct y más horarios y detalles pokemon cafe mix celebra la llegada de nuevas comandas y el regreso de chaisi los responsables del e3 2021 comparten una infografía con todas las compañías participantes nuevo rumor a fifa que pronto tendremos estas noticias de pokemon diamante brillante y perla reluciente y nintendo switch pro muy bien estas son las noticias y vamos a comenzar con el primero de los titulares que es la siguiente de nuevo el pokemon company sigue ofreciendo contenidos interesantes a youtube hoy nos llega un nuevo interesante vídeo para los fans interesados en el anime estamos hablando en este caso de pokemon la serie x y y z el foto que os traemos se centra en un escenario en castellano de la de esta temporada concretamente un clip protagonizado por c barbie de forma completa muchos fans lo han solicitado como el enfrentamiento más completo con campeones líderes y gimnasio y más con campeones esto nos recuerda a los fans que ya Brad Hala el título más grande de Ubisoft luce novedades para el 2021 Hadbit Summer Event procedente de youtube nos llega un nuevo e interesante vídeo protagonizado por uno de los videojuegos más reseñables dentro del catálogo de nintendo switch se trata concretamente del título gratuito de unisop Brad Hala el corto que tenéis nos permite echar un vistazo a las últimas novedades añadidas en el 2021 Hamel Summer Event que incluye globos, skins y mucho más de los 3 3 4 5 4 6 6 5 Nintendo comparte un nuevo video promocional de NITOPIA Nintendo of America ha publicado hace unos minutos Un divertido video de uno de los juegos más destacados del momento Entre los usuarios que juegan a menudo a Nintendo Switch Este ha sido publicado en Youtube Y se trata de la nueva versión de NITOPIA En las escenas que nos muestran del porto podemos ver más escenas promocionales Ya que este exitoso subtitulo que ya han encabezado lleva el top de ventas desde su estreno Aquí tenés el video Yeah, I did that yesterday Eww, zesty Wow, look at this Let me see, let me see The aliens are taking mom Okay, how about we get some fresh air Making my own adventure That's my way to play, Nintendo Switch Our World y Terror Man quedan confirmados para Nintendo Switch La lista de los próximos estrenos de Nintendo Switch se ha actualizado recientemente con nuevos juegos Que estén de camino a la consola Aquí os mostramos un par de ellos Que han sido confirmados esta tarde Al igual que en anteriores ocasiones en el listado que os dejamos a continuación Podéis echar un vistazo a los juegos junto a su fecha de lanzamiento y detalles Overworld ya está disponible por $12.74 En lugar de $14.99 Si lo contamos ya en el lanzamiento Chantear a una, a un espía Enemorarse, asesinar a un rival Hacer trampas en las cartas Robar un testigo Mentir, escapar Amistad Reaccionar, consolar, escabullirse Seducir, robar, pedir, prestar, rezar y escuchar A escondidas, matar Hay pruebas de sospechosos y acusaciones mentiras Tú debes ser lo que He aquí el video Los amigos Las escondidas Vengan Los amigos Laraga Los misumberos Seam 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 Team Me Seam Nintendos desvela sus planes para el E3 2021 con un Nintendo Direct y horarios y detalles. Tras un tiempo de espera y algo más tarde que otros años, ahora Nintendo ha confirmado por fin sus planes para el E3 2021. La información ha sido proporcionada por la compañía esta misma tarde de martes. De acuerdo con lo compartido, sus planes pasan por un Nintendo Direct de unos 40 minutos, con juegos que se lanzarán en el resuelo de Nintendo Switch, principalmente en el 2021. A las 18 horas peninsular y a las 9 de la mañana, adiós de América, todos los horarios están aquí. Según seguido de 3 horas de gameplays en Nintendo Freehouse Live, todo se llevará al cabo el próximo martes 15 de junio. No te pierdas el 15 de julio, esta presentación de Nintendo Direct, con aproximadamente 40 minutos de información centrada exclusivamente en los juegos de Nintendo Switch, que se lanzarán principalmente para el 2021. Inmediatamente después del Nintendo Direct, sigues disfrutando de unas horas a aproximadamente 3 horas de gameplays de juegos de Nintendo en el Freehouse Live. Si bien el E3 de este año está volviéndose virtual, todos estáis invitados a sintonizar las actividades digitales que Nintendo tiene planeado para este 15 de junio. Tanto la presentación del video de Nintendo Direct, como la transmisión en vivo de Nintendo Freehouse Live, se puede ver en la página oficial de Nintendo para el E3 2021. Obviamente, ese día Nintendo Direct lo transmitirá en la noche, así que no se pierdan, es que este Nintendo Direct se va a transmitir a partir del 15 de julio en la noche por Nintendo Network X. Pokémon Cafe Mix celebra la llegada de nuevas comandas y el regreso de Chasey. Nos llega un pequeño recopilatorio de las novedades que han sido confirmadas hoy mismo para el Pokémon Cafe Mix. Hablamos concretamente de un set de contenidos que ya tenemos disponibles en el juego. En concreto podemos disfrutar de las comandas de 1081 a 1095 junto al regreso de Chasey. Os dejamos el mensaje compartido. Los responsables del E3 2021 comparten una infografía con todas las compañías participantes. Seguimos recibiendo novedades de cara a cara a la celebración del E3 2021. Se trata de información precedente de sus organizadores que nos llega en forma de una imagen. De acuerdo con lo compartido, se trata de una infografía compartida por la ESA que muestra todos los editores y patrocinadores que están actualmente confirmados para el evento donde podemos ver a Nintendo y a Xbox en la parte superior de encima de otros en la Premier Elite. Nuevo rumor afirma que pronto tendremos estas noticias de Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente Esta mañana se ha realizado un nuevo rumor con Pokémon Diamante y Perla Reluciente. Se trata de información no confirmada que avanza la llegada de novedades de este esperado remake. Dentro de muy poco, la información procede de CentroLix que ha pasado a lograr filtrar algunos contenidos de forma correcta. En este caso, afirma que un nuevo trailer de Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente será lanzado muy pronto. No obstante, añaden que no sabe si será antes del E3 o en el mismo E3. Si bien no está muy sorprendente, también afirman que han recibido información de los gráficos de Pokémon Diamante y Perla Reluciente que decepcionaron a algunos fans en su anuncio. Ahora han sido mejorados mucho. No se ha ofrecido ningún detalle adicional, más que tendremos que estar atentos a más detalles. Finalmente, acaba de destacar que esta misma fuente ha compartido hoy mismo también que ha recibido una captura verificada del sistema interno de una gran tienda que muestra el rumorado nuevo modelo de Nintendo Switch. Comenzaría a mostrar su propio listado a esta tienda sobre la medianoche del 4 de junio. Es decir, de este mismo viernes, esta información se me deja que recibimos el día de ayer, el día lunes, procedente de un índice que afirma que el anuncio de la supuesta Switch Pro se realizará este jueves 3 de junio. Y bueno amigos, hasta aquí las noticias del mes de junio. Les agradezco mucho su sintonía a través de aquí de Nintendo Nuevo News. Les hablo su amigo NaX Pocket y hasta el próximo mes con más noticias. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!